En rueda de prensa, voceros de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que hacen parte de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Mía, manifestaron su inconformidad frente a la negativa del Gobierno Nacional de instalar formalmente los diálogos con sectores rurales concentrados en varios puntos del país ante los incumplimientos de los acuerdos. El señor viceministro del Interior decide que él no está allí para discutir la instalación de la Mesa, sino que está allí para que conversemos. O sea, el Gobierno no entiende que estamos en un paro nacional agrario y popular que se está adelantando además en el país una minga de resistencia indígena y que todos estos procesos de paro y movilización pues hacen parte del descontento nacional con las políticas del Gobierno y en nuestro caso en particular por el incumplimiento del Gobierno en la implementación integral y oportuna, tanto normativa como en territorio de los acuerdos de la banda. Pues ya vemos, tenemos 128 asesinatos en lo que va ocurrido del año, tenemos 18 líderes que han estado trabajando en la implementación y en la promoción de los planes de sustitución de cultivos ilícitos asesinados el último hace dos días y por supuesto pues no vemos acciones contundentes para desarticular lo que ellos llaman bandas criminales o gaos y que nosotros simplemente llamamos paramilitarismo porque eso es lo que son. Es decir, hay un atraso de más del 90% de la implementación tanto normativa como en territorio de los acuerdos de la banda. Frente a la situación en materia de derechos humanos y los hostigamientos por parte de la fuerza pública, esto fue lo que declararon los voceros. El día de ayer hubo confrontaciones entre campesinos y el ESMAP en el Cauca, donde hay cinco personas detenidas, que hacer el reporte. Y también en este momento en el Catatumbo, el último informe antes de entrar a la rueda de prensa, lo que se informa es que en el sitio conocido como la Llea de Astilleros, perteneciente al municipio de Oretulia, ya llegó el ESMAP, el escuadero inmóvil antidisturbio, donde se encuentran ubicados precisamente más de 700 campesinos a la espera de respuestas del gobierno nacional para reactivar la MIA Catatumbo y poder seguir en términos de negociación, concertación y firmas de acuerdo. Van a haber capturas de los voceros de la MIA Catatumbo, y es necesario decirlo acá. Esto nos pone en alerta y pone en alerta al campesinado, y sería un muy mal mensaje de parte del gobierno si esto llega a pasar, debido a que se está hablando de construcción de paz y de cambio de país. Y lo que se ve es falta de garantías, y pues sería muy crítico que una situación de esta llegue a presentar en cualquier parte de las regiones de Colombia, que hayan capturas de líderes cuando se requieren son las capturas de los que están matando precisamente a los líderes de ese país. Finalmente, se hizo un llamado a las comunidades para continuar con la movilización pacífica, exigiendo garantías para la protesta social. Este paro no es simplemente por el tema de cultivadores de coca, como lo ha querido hacer ver el gobierno. Esto es por la integralidad de los acuerdos, que el gobierno cumple integralmente los acuerdos. Por eso hoy queremos hacer un llamado aquí a nuestras bases, a nuestras organizaciones campesinas que estén pendientes de las últimas decisiones que podamos tomar frente al Programa Nacional Integral de Sustitución, porque no vamos a seguir construyendo un Programa Nacional Integral de Sustitución con las muertes de nuestros campesinos en los territorios. Entonces nosotros no podemos construir paz en nuestros territorios, no podemos seguir apoyando programas del gobierno, programas del acuerdo de paz, a razón de la muerte de nuestros dirigentes en cada uno de los territorios. Invitación es a que todas nuestras organizaciones en los territorios preparen movilizaciones en los últimos momentos y que salgan a cada una de las carreteras donde toque salir, porque el gobierno nacional en este momento está haciendo desde la vista gorda para la instalación de la mesa de interlocución y acuerdo. Pero los muertos que hay en las diferentes carreteras es responsabilidad del Estado por la negligencia y la incompetencia de administrar ese país y de atender el llamado del movimiento social popular de ese país. Pero parece que al gobierno nacional no le interesa precisamente que la sociedad colombiana entienda en qué estado de incumplimiento está la implementación de los acuerdos y por supuesto que no le interesa que la sociedad colombiana se solidarice con quienes estamos en estos momentos en movilización en todo el país.